Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Al licenciado Santiago Pistone, lo decíamos. Santiago, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día para todos. Bien. Gracias por atendernos. Estaba mirando y anunciando el título para la charla de hoy, Aprendiendo a manejar el malestar en tiempos actuales. ¿Cuánto se puede hablar de esto? Sí, estaba... Bueno, ya hace muchos meses que ya parece como la normalidad del 2020 con esto, y bueno, estábamos pensando también en qué hablábamos hoy. Me parece que aprender a tolerar el malestar es una herramienta que nos viene bien a todos, donde yo me incluyo, y siempre estamos viendo a ver qué bibliografía revisamos para manejar todo esto, que muchas veces es novedad, a veces no nos supera a nosotros mismos, y básicamente a la gente y a los pacientes. Es verdad, es cierto eso. Y a ver, ¿por dónde arrancamos? ¿Algún tip, algún consejo? ¿Cómo manejamos el malestar que indudablemente, bueno, cada uno tiene porque no son los tiempos normales? Mira, una de las variables que tiene que ver con manejar el malestar, en sí es un protocolo, sí, de intervenciones. Lo que va a plantear es que hay situaciones que nosotros no podemos cambiar, y algunas sí podemos cambiar. Las que no podemos cambiar, por lo menos tenemos que tratar de no empeorarlas, básicamente. Muchas veces cuando estamos con ánimo negativo, las intervenciones que hacemos o las conductas que hacemos nos meten más en problemas. Y yo siempre le explico, bueno, a los pacientes como que tenemos tres tipos de mentes para que sea como algo un poco más didáctico. Tenemos como una mente emocional, que es una mente que está como gobernada básicamente por el ánimo alto, con pensamientos exagerados, extremos, y con conductas que generalmente nos meten en problemas que tienen que ver con conductas impulsivas, básicamente. Es como uno también me dice que cuando uno anda mal, anda como pollo sin cabeza. Hacemos cosas para sacarnos de encima el malestar y después nos tranquiliza, pero nos mete en un lío gigante. Bueno, esa es mente emocional, es la mente cuando estamos desregulados, es la mente de los pacientes que llegan al consultorio, es la mente de la gente cuando tiene una discusión en la casa. Bueno, esa es una mente. La otra mente tiene que ver con una mente racional. Es una mente fría, básicamente, que lo que va a tratar de hacer es planificar, organizar, que es una mente que nos va a tratar de dar ideas para solucionar problemas. El tema es que no nos sirve tener una mente ni emocional, y tampoco nos sirve tener una mente totalmente racional, porque la emocional es importantísima porque nos da información de lo que está pasando en el contexto. Lo que necesitamos es hacer una integración de las dos mentes, que las llamamos mente sabia. A mí el nombre mente sabia me gusta porque es esa parte metafórico y nos enseña a cómo podemos hacer conductas que sean como más eficientes. Y la mente sabia tiene que ver, básicamente, si yo tuviera que resumir qué quiere decir, es contar hasta diez, básicamente. Es aprender a postergar la conducta que vamos a hacer. Es como postergar el impulso, básicamente. Pero bueno, primero hay que calmar la mente más emocional. Y como nos decían cuando éramos chiquitos, respirar es como una forma de activar la mente sabia. Que es la parte más intuitiva de nosotros. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque todo el mundo tiene una mente sabia. Es como tener un corazón. Todos tenemos uno, aunque no sepamos que lo tenemos. Aunque lo tengamos muy escondido. Aunque lo tengamos muy escondido, porque en lo cotidiano de todos tenemos recursos para resolver problemas, porque si no ya hubiéramos perecido hace muchos años. Cuando nos sentimos mal, nos olvidamos de hacer las conductas, las intervenciones que a nosotros nos sirven. Esto lo vemos mucho con los pacientes. Por ejemplo, las personas deprimidas, cuando se deprimen, dejan de hacer cosas que antes les hacía bien. En sociabilizarse, escuchar música, ir a trabajar, hacer yoga. Bueno, son recursos de buena calidad, pero cuando andamos mal de ánimo, dejamos todo lo que nos funciona de lado. Bueno, y la mente sabia es una forma de volver a poner en acción, en conducta, herramientas de regulación emocional. ¿Somos conscientes cuando salimos justamente de esa conjunción, que sería la mente sabia, cuando estamos entrando en lo emocional, o no nos damos cuenta en el momento y después caemos? Bueno, en el momento, cuando te viene el subidón de emoción, que sería la mente emocional, algunas personas se dan cuenta, y otras se dejan llevar por la emoción, por las narices, y los meten en problemas. Lo que después te das cuenta son las consecuencias, cuando te sentís mal por algo que hiciste, que vos te hubiera gustado evitarlo, te da culpa, te da más tristeza. La mayoría de la gente se da cuenta. Lo que pasa es que a veces la emoción es tan fuerte, que no podés contar hasta 10, para llamarlo de alguna forma. Correcto. A partir de esto, Santiago, consejos, sugerencias, esto de poder acomodar la mente, como vos bien decías, bueno, todos tenemos una mente que se puede entrenar, siempre lo decís. A ver, ¿qué tips, qué consejos nos podés dar? Mira, yo te voy a dar ciertas intervenciones, lo que hay que tener en cuenta, es cuando tengamos un problema, y sentamos la emoción, por lo menos esperemos un tiempo, 15, media hora, para tomar una decisión. Eso es lo primero, es como, viste, no tomar decisiones en mente caliente. Eso sería como, como activamente sabía. Pero es difícil, perdóname, es difícil, Santiago, 15, 20 minutos, esperar, pero estoy, estoy ansioso, quiero resolver el tema. Cuando sientas esa emoción, y estás ansioso, te voy a dar, tres, cuatro intervenciones conductuales, de primera línea, para tratar de calmarte. El cognitivo conductual, si una cosa se ha caracterizado, es dar intervenciones prácticas. Una es respirar, ¿sí? Concentrarse en la respiración. Todo el mundo, hasta intuitivamente, cuando tiene una emoción, respira. Esa es una. Dos, es hacer una actividad, ¿sí? Rápida, por ejemplo, actividad física, energética, la actividad física, energética, lo que hace es regulación emocional. Por ejemplo, si sentís una emoción fuerte, da vuelta en el patio, ¿sí? Subí, bajá las escaleras. Esas son formas de calmarte, para postergar la conducta. Tres, de las abuelas, y que uno dice, cuando alguien siente malestar, meter una ducha de agua fría, estas son como intervenciones populares, la ciencia comprobó científicamente, que cambiar la temperatura del cuerpo, regula la emoción. Hay una técnica, que se llama efecto uso, que hay que hacerla, ¿no? Parecen bizarras, pero pruebenla, y van a ver que funciona. Vayan al baño, agua fría en la cara, retengan la respiración, eso confunde al cerebro, te da el efecto de que estás buceando, te baja la frecuencia cardíaca, y te desactiva emocionalmente. Tres, y te tiro otra con frío, que a mí me gusta mucho, vayan a la heladera, saquen cubitos de hielo, pónganse en las manos un rato, concéntrense en la sensación, y sea lo que están sintiendo y pensando, su atención va a estar en el frío. Bueno, esas son a mí las que más me gustan, de mente sabia, después tenemos un montón, tenemos hablar por teléfono, distraerte, hacer crucigramas, podemos hacer mandalas, podemos usar cada uno las intervenciones que nosotros nos sirven y nos funcionan, esa es la mente sabia de cada uno, es decir, bueno, yo cuando me siento mal, llamaba a mi mamá, bueno, llamala. Perfecto, entonces son, bueno, pequeñas cosas que nos pueden llegar a evitar grandes problemas, en el marco justamente de una reacción emocional fuera de lugar. Tal cual, lo que uno busca con mente sabia, es poder nivelar las fuerzas para por lo menos, cuando tengamos que hacer una conducta, demoremos un rato para evaluarla, si lo que damos a hacer es buena idea, cuando lo veamos dentro de una hora, va a seguir siendo buena idea, generalmente cuando vos usas mente seria y te calmás, y te das cuenta que no era buena idea, pero ya mandaste la conducta. Es verdad, es cierto, y en este marco, ustedes reciben, digamos, cuando reciben pacientes, ¿cuáles son los cuadros que presentan? Digo, me imagino deberá tener que ver con la edad de cada uno, con el momento, la situación por la cual están atravesando, pero ¿qué es lo que están viendo, Santiago, en general? Yo personalmente estoy viendo, bueno, más o menos vemos más o menos las mismas temáticas, son los problemas de siempre, un poco agudizados por el tema de la pandemia, pero ansiedad, depresión, desesperanza, se está viendo mucho, y lo que estoy viendo mucho yo, y también estaba viendo en el consultorio, es esto de amenaza permanente, ahora por el avance de los casos, de que si no tiene menganito, sultanito, no voy por las dudas, eso se está viendo mucho, 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 y eso genera amenaza psíquica. Ajá, amenaza psíquica. Amenaza psíquica, miedo, ansiedad amenaza, peligro, eso se está viendo mucho, y se está viendo, como bueno, hay cada vez más casos, por lo que vemos en los reportes, eso también genera, activación emocional, y hay que tratar de ser efectivo, hacer lo que funciona, y actuar con mente, saber en cada movimiento que hagamos, porque estamos en peligro nosotros, y el ambiente, y eso hay que tener como cierta idea, de qué hacer, pero bueno, eso es lo que estamos viendo, Mirá, perdón, Rodolfo, mirá lo que dice Karina, una oyente, dice, Pistón, es muy práctico, dice, muy claro para hablar, además que tiene razón, en el sentido por ahí, de algunas cosas, que piensa que uno puede practicar, efectivamente, para bajar la ansiedad. sí, bueno, muy amable, pero sí, bueno, eso es lo que estamos viendo más en el consultorio, pero bueno, ansiedad y desesperanza, de la mano de tristeza, y están subiendo el volumen de los síntomas. Y lo importante, que consultando a tiempo, con un buen tratamiento, podemos llegar a estar viviendo mucho mejor, digamos, salir de estas situaciones, ¿no? Bueno, eso que acabas de decir, Rodolfo, me parece que la detección precoz, es vital para no empeorar la situación. Y uno también va a insistir, mucha gente con la pandemia ha abandonado tratamientos, no solo psicológicos, sino tratamientos médicos de primera línea, o postergados, desde oncológicos, hasta otro tipo de tratamientos, que este es el mes del cáncer de mama. Hay que hacer detección precoz, síntomas, y hacer consultas rápidas, básicamente. Eso mejora el pronóstico del tratamiento, y mejora la incidencia en la vida personal y en el contexto. Claro. Cuanto antes lo detectemos, más rápido lo vamos a poder resolver. Santiago, muy claro, como bien dice Karina, muy claro, bien concreto, intervenciones prácticas para, bueno, los momentos cuando estamos complicados desde la emoción. Gracias, como siempre, y ahora vamos con toda la información para ubicarte a vos, y al resto de tus colegas ahí en IMSI. Bueno, muy amables, saludos a todos, y bueno, a no empeorar la situación, básicamente, como dice Mente Sabia. Ahí está, ahí está, gracias Santi. Santiago Pistón, psicólogo, gracias. Hasta luego. Estamos hablando con nosotros desde Ipsico, en el espacio de Ipsico, con toda la información. ¿Vos querés ubicarlo a Santiago, o a alguno de los profesionales de Ipsico? Aquí van todos los datos. Presentó este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencia. Gracias. Gracias. Gracias.